Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos hoy, 14 de febrero, un día especial para todos los dominicanos, pues conmemoramos el día del amor y de la amistad. Ese amor y esa amistad que todos debemos de impregnar, de mostrar a nuestros seres queridos. Felicidades para todos y todas en este día del amor y de la amistad. Y las noticias en este 14 de febrero serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional, movimientos sociales protestan en rechazo al hambre en Argentina. Ahí está, a continuación ampliaremos. No se lo pierda. Calles de Haití arden durante protesta para salida del presidente de esa nación. A continuación también, sargento que mató es pareja, dice, yo le di con la mano abierta. No pensé que iba a suceder el hecho. ¡Wow! Miren, señores, madre de niño asesinado ignora el pasado criminal del asesino de su hijo. Así que, a continuación también, no se lo pierda. En el ámbito local-regional, para hoy, las noticias también serán las siguientes. Firman pacto por la mejor educativa en la provincia de Duarte y hermanas Mirabal. A continuación, ciudadanos opinan sobre el día de hoy, el día de San Valentín. Ampliaremos. Realizan mechonada exigiendo demandas en Zona Norte y San Francisco de Macorís. Obras. Miren, señores, trasladan los acusados de matar joven en Salcedo. Ahí está. No se dejaron ver. Se entrega acusado de matar su cuñado apuñalada en el sector La Altagracia. Acusado de agredir sexualmente a varias niñas, dice, es inocente. Aplazan la medida de coerción. La, el procurador de niños, niñas y adolescentes, dice, actuarán de forma drástica contra supuesto agresor sexual. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Movimientos sociales protestan en rechazo a hambre en Argentina. Los movimientos sociales de Argentina desplegaron sus fuerzas ayer con masivas manifestaciones. Miren esto, eh. En 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a los incrementos de la tarifa que consideran o consideran impagable. Así que ahí están las imágenes de lo que fue esa manifestación. Y vamos entonces a escuchar las declaraciones. Adelante. No nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestro derecho. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia sanitaria. El gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo trabajo, salud, educación, vivienda y es la desesperación que cunde nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Ahí están las informaciones en torno a lo que ha estado ocurriendo en Argentina. Miren, señores, vamos a ver porque Haití sigue tensa la situación en Haití. Así que las calles de Haití arden durante protesta para la salida del presidente. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía de Haití continuarán o continúan hoy en las protestas que ya cumplen ocho días y que sigue en la salida del presidente Jovenel Moisés a quien acusan de aumentar el hambre y la miseria del país y estar involucrado en actos de corrupción. Así que ahí vemos las imágenes. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental de la situación de Haití. Adelante. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias hermano, igual para usted El 8750 nos envía esta fotografía Por favor felicitarme a mi abuela Y a mi tía en el Día del Amor y de la Amistad Desde aquí, desde Samaná, le mando besos Saludos para ustedes en Samaná Que bien Continuamos por aquí con el 0832 Nos envía esta foto, nos dice Buena Vladi, para que felicita a mi suegro Ventura Sánchez Que está de fiesta de cumpleaños Don Ventura, felicidades para usted, que bien Janet nos envía una linda postal Nuestra prima Janet, amiga nuestra Gracias Janet Elsa desde Las Guaranas Hola Vladi, muchas felicidades en el Día de la Amistad Gracias Elsa, bendiciones Ramón, desde San Francisco de Macorís Nos dice por aquí Un llamado a la policía que haga más patrullaje Andan los ladrones Por detener, bueno, Casa Podemos Está aquí verdad, no entiendo mucho En la calle, hermanas Mirabal Necesita más luz, pared de norte Dice él por aquí, Ramón Muy bien, el 0048 nos envía la foto Por aquí desde el príncipe, nos dice Hola Vladimir, felicítame a mi pareja Víctor en el Día del Amor y de la Amistad Que lo amo mucho desde Bajo Yuna Y felicidades para ti también Gracias, felicidades para él Yanni desde Vista al Valle Nos dice buenas tardes mi querido Vladi Que disfrute este día junto a los tuyos Muchas bendiciones, gracias Yanni El 9617 nos dice felicidades para mi hermano Que está de cumpleaños hoy Felicidades que cumpla muchos más Muy bien Dice Caridad desde el sector Villaverde Nos dice por aquí bendiciones para ti Vladi Muchas gracias Dice 4461 una linda postal también Muchísimas gracias Josefina Taveras nos envía otra linda postal Gracias Josefina Edwin activo con nosotros también Y nos envía otra linda postal Miren, antes de irme a la pausa Ustedes quizás han escuchado Escuchen esto Ahí está Esa linda criatura que nos acompaña en el día de hoy Acompañada de su madre y de su tía Necesita la colaboración nuestra Esa hermosura que ustedes ven ahí De dos añitos y algo Está padeciendo de un problema de salud Que entre todos Problemita del corazón Y que entre todos en el día de hoy Debemos de poner un granito de arena Frangeli María Pantaleón Llena de vida Con dos añitos Necesita vivir Y más adelante Abriremos la línea telefónica Y le diremos Eso es lo que buscamos Por el día de hoy Al corte comercial Al regreso Más noticias En esta su fuerza informativa Sobre todo Les decía que aquí está la niña Frangeli María Pantaleón Acompañada de su madre Acompañada de su tía Vamos a dejar que sea su tía A ustedes Bendiciones Gracias por venir con nosotros Y traernos esa preciosura En el día de hoy Que recibirá en lo adelante El respaldo Y el apoyo De mucha gente Que tiene un corazón noble Brevemente ¿Verdad? Díganme ustedes ¿De qué está padeciendo la niña? Gracias La niña padece De un problema cardíaco De un defecto de válvula Y tiene un pequeño hoyo En el corazón La niña va a ser intervenida Luego de practicarles 27 clases de análisis Wow Para previo a la cirugía Entonces la niña No nos aceptan los análisis Del hospital Solo de referencia O amadita Bueno Entonces la niña Necesita una contribución De 7216 pesos Para hacerle los análisis En cuanto esté en los análisis La niña será llevada A CEDIMAT Para ponerle ya Lo que es la fecha De la cirugía Que será Ya no La doctora dijo Que no sea tarde Porque la niña Está muy malita Así es Así es Y para nosotros Mírenlo ahí Está justamente Parte de los exámenes Miren el total de exámenes Que esta niña Hay que practicarle Es en CEDIMAT En la capital Mírenlo ahí Todo Nosotros siempre Nos caracterizamos Por la transparencia Miren el sello Ahí de la doctora Que Verdad Que ha dispuesto Para que Estos exámenes Buscamos alrededor De 8 mil pesos Y lo que pueda parecer Porque Esta madre Necesita La colaboración De nosotros Y sobre todo Esa criaturita Que es linda De apenas dos añitos De edad Así que Señor director Vamos a ver El teléfono en pantalla Vamos a ver Si podemos En este momento Odiar el whatsapp Señor director Para colocar el teléfono En pantalla Lo dejamos ahí Para que nos llamen Al teléfono de aquí 809-725-0707 Repito Vamos a recibir llamada Durante el transcurso Del programa Para buscar Esos 8 mil pesos Y que la niña Frangeli María Pantaleón Pueda seguir viviendo Porque necesitamos De ustedes Así que por favor Vamos a ver Si inmediatamente Nuestros teléfonos Comienzan a sonar Y puedan comunicarse Con nosotros A través de nuestro Programa De nuestro Whatsapp También Estamos recibiendo Algunas llamadas Pero 725-0707 Así que por favor Vamos a ver Señor director Tenemos una llamadita Luis Jesús Torres Mil pesos Luis Es Gugi Un momentito Si En la ferretería Gama Ferretería Gama Mil pesos Muy bien Tenemos una llamada En el estudio ¿Quién me habla? Es Gugi Gugi hermano Si El aporte De ustedes De la banca Chago Mil pesos Mil pesos Banca Chago José Reyes Casi esquina Juan Bautista Blanco Allá en el sector Hermanas Mirabal Si Pero lo tenemos Son mil pesos De banca Chago Ya tenemos dos mil ¿Verdad? Mil de ferretería Gama Y mil De banca Chago Ya tenemos dos mil Vamos a seguir Comunicándonos con nosotros 725-0707 En esta Causa emotiva Para que esta niña De dos años Y algo Pueda ser intervenida Porque está sufriendo De su corazoncito Caramba Buenas tardes José Luis de Jesús Yo quiero aportar A la joven José Luis De Jesús José Luis de Jesús José Luis ¿Cuál es su aporte? Mil pesos José Luis de Jesús Mil pesos José Luis Deme su teléfono Por favor 849 849 657-5452 657-5452 657-5452 Correcto Muy bien José Luis Muy bien Gracias Gracias a usted Mil pesos más Ya tenemos Tres mil Vamos a seguir Con nuestra línea Telefónica abierta Para completar Buscamos alrededor De ocho mil pesos Pero el que pueda Colaborar Porque esta madre Necesita recursos Necesita ir a Santo Domingo A Sedimá Qué linda Vamos a ver Otra llamadita solidaria Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién me habla? 500 pesos Por favor repita A nombre de Hernández Soluciones 500 pesos A nombre de Hernández Soluciones Marpe, Marpe Narpe Soluciones 500 pesos Deme su teléfono Para comunicarnos con usted 829 856 0750 Repita un poco más Suave 829 829 856 0750 856 0750 Lo tenemos ¿Verdad? Exactamente Muy bien Muy bien Miren Quien pueda también Hacernos llegar el dinero Aquí se lo vamos a agradecer Esta mujer Es una madre Que por las condiciones De las niñas Quizá no pueda desplegarse Ir a los lugares Pero quien pueda mandarlo Aquí en el transcurso Del programa También Se lo vamos a agradecer En el alma En el alma Buenas tardes ¿Quién me habla? Sí, buenas tardes Sí, buenas Buenas tardes Sí, le escucho Aquí Está primero Por favor Sí, eh Para ¿Quién? Mil pesos Para Mil pesos Mil pesos ¿De parte de quién? Fernando José de Lorbe Número 28 José de Lorbe Número 28 Número 28 Deme su teléfono Por favor 809 809 486 486 56 56 17 56 17 Se estarán comunicando Una de ellas con ustedes Para ratificar Y pasar a buscar ese dinero ¿Eh? Muy bien De acuerdo Muy bien Gracias a usted Tenemos un pueblo solidario Muy solidario Vamos a recibir esta llamada Vamos a recibir esta llamada Para Continuar con las noticias Pero seguiremos recibiendo Esta última llamada ahora Buenas tardes Buenas tardes Frangeli Necesita de nosotros Necesita de su solidaridad Buenas tardes Se cayó la llamada Bueno Miren Está ahí Buenas tardes Buenas tardes Sí, le escucho ¿Quién me habla? Con Blady Sí Con Blady Sí, le escucho Chanito Rivera 500 pesos ¿Quién? ¿Quién? Chanito Rivera De la guarana Chanito ¿Usted podría mandarnos Ese dinerito Chanito? Porque las guaranas Es un poquito ¿Verdad? Distante Para esta madre Ir por allá ¿Dónde me comunico Esta tarde? Eso de la 2 Bueno ¿Usted podría comunicarse El teléfono ¿Dónde podría llamarla A ustedes? ¿Dónde podría llamarla a ustedes? 829 957 0560 Es la tía Mirela aquí A ella usted le va a entregar ese dinero La que del vestido azul Ok Muy bien Espera por usted entonces Mire señores En lo que continuamos recibiendo llamadas Vamos a ver Porque anoche quedó firmado aquí el pacto Por la mejor educativa en la provincia Hermanas Mirabal y Duarte En una actividad llevada a cabo En uno de los salones de acto De la ciudad ganadera Contó con la presencia de autoridades Políticos Personas relacionadas A la educación de nuestro país Así que vamos a ver esta información Adelante Como viceministro de educación Y en esto pienso que hablo en nombre De los demás funcionarios del ministerio de educación Doy fe y testimonio Del fiel compromiso que existe En la administración De cumplir lo pactado En lo adelante estaremos convocando Los distintos funcionarios de la regional Para iniciar desde ya El seguimiento al plan de acción Que nos permita cumplir con lo pactado No obstante Es importante tener presente Que este pacto Implica compromiso para todos los actores No solo para el gobierno Sino para todos los hoy firmantes Estemos conscientes Que miles de niños Niñas, adolescentes Jóvenes, adultos Están confiados Que los que hoy somos firmantes Cumpliremos Sin excusa alguna Todos los acuerdos contenidos En este pacto Donde también se ha asumido Que la educación Que la educación es un derecho A lo largo de la vida Hoy estamos viviendo un momento histórico Para la dirección regional Que compone la provincia Duarte Y también la provincia Hermanas Mirabal En un consenso De todas las instituciones Que forman parte De la escuela Y de que hacer diario De las direcciones de distrito Y de la dirección regional Este consenso Sobre las políticas educativas En el que nosotros hemos Preparado Toda una línea de acción En el que vamos a mejorar Todos los procesos Que se realicen Para unificar esfuerzo Y poder así entonces lograr Que se pueda transformar Cada vez más Y en calidad Los procesos educativos De nuestra dirección regional Está interesantísimo entonces Ese pacto A nombre de Auto Franklin Más que un dealer Recuerden que estamos En feria Autoferia Del amor Franklin Octava feria Ya iniciamos Y nos extenderemos Hasta el próximo 17 De este mes El vehículo Que usted busca Con la mejor tasa De financiamiento Podrá adquirirlo En Auto Franklin Octava feria Del amor Visítenos Carretera San Francisco De Macorís Nahua En la comunidad De Huiza Ahí está Más que un dealer Un amigo Auto Franklin Y su octava feria Del amor Que bueno Miren ciudadanos Opinan sobre este día Día de San Valentín Día del amor Y de la amistad Estuvimos en las tiendas De San Francisco De Macorís Miren los artículos Ahí está Lo que se regala Para la fecha de hoy Que peluches Que rosas Que corazones Te amo Mirenlo ahí Símbolo del amor Hoy Día de San Valentín Escuchemos entonces Algunas personas Que fueron a esas tiendas Que nos dicen De San Valentín Adelante Ay el día del amor Y de la amistad Precioso Bueno ya Eso era antes Que era el amor Ahora no hay amor Para nada De discordia y de gusto La amistad Un día bonito Claro un día bonito Un día especial Para que le regalen a uno Tú sabes Día de San Valentín Es un día de San Valentín Es un día muy especial Es un día muy especial Ya que es el día Del amor Porque el que no tiene amor No tiene nada Ese día No es solo El amor Digo No se puede transmitir Solo el día de San Valentín Tiene que ser todos los días Pero es como un día festivo Para mí este es un día grande Porque es día del amor Y tenemos que tener mucho amor En nuestros corazones Para No nada más para los novios Para los esposos Yo para mi esposo Tengo mucho amor Pero Hay muchas clases de amores El día de San Valentín El regalo también Que usted busca Para San Valentín En el día de hoy Otro lugar especial Para usted adquirirlo Es en UC Home Decor Venta de todo tipo De artículos Y decoraciones Miren Hoy es que usted Tiene que visitar A UC Home Decor Ropas y asesorios De marcas originales Para damas También tenemos Esas tazas Miren que regalo Más lindo Hoy en UC Home Décor Para el té Para el café U otras bebidas Nuestros artículos Son importados Y exclusivos UC Home Decor Visítenos en el segundo nivel De Garden Plaza Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo En horario de lunes A viernes De 9 de la mañana A 7 de la noche Y los domingos De 10 de la mañana A 2 de la tarde Hoy Visite a UC Home Decor Donde tu estilo Se define con la elegancia Hoy UC Home Decor Antes de la próxima información Tenemos por aquí Otra llamada Vamos a ver Quien nos habla Y desde donde Buenas tardes Buenas tardes Buenas Es Carlos Es bueno Es Carlos aquí En Los Cocos En Los Cocos En Aranjo Dulce En Aranjo Dulce Yelis María Se cayó Carlos Carlos Sí Se cayó Carlos Bueno que intenten de nuevo Carlos puede intentarlo A través de 725 0707 Miren Vamos a verla Tenemos la llamadita Buenas tardes Se cayó también Bueno vamos a ver entonces Señores Realizan mechonada Exigiendo demandas En zona norte De San Francisco De Macorís La misma fue encabezada Por el Frente Amplio De Lucha Popular Falpo Ahí vemos las imágenes Así que vamos a ver Las declaraciones De Raúl Monegro Adelante Veamos El inicio De la lucha Y las modificaciones En San Francisco De Macorís Para que se construyan Las demandas Que están planteadas Y que las autoridades Le han estado Dando de lado Y no cumpliendo Con su responsabilidad Nosotros entendemos Que la Plaza de la Cultura Debe construirse En lo inmediato Nosotros creemos Que la carretera De San Francisco De Macorís Y Río San Juan Debe construirse ya Que el puente Yugamba Que lo han prometido Incluso Es parte De una situación De emergencia Del país Que lo metieron En esa En esa Situación De emergencia Y todavía No se ha construido Pero también El sistema Coacal No funciona De San Francisco Macorís Las calles De los sectores Populares Y las organizaciones Están intransitadas Pero también Nosotros entendemos Que debe Construirse La Cañada Grande Entre otras demandas Que están ahí Como Construir Una ciudad Universitaria En San Francisco De Macorís Y eso es lo que nos mueve Y esto es El punto de partida Para exigir A las autoridades Con muchas actividades De movilización Con muchas protestas Y no descartamos Cualquier método Para que Entiendan de una vez Que San Francisco De Macorís Necesita todas esas obras Para su desarrollo Y para su buen vivir Estamos aquí Diciéndole al pueblo Que no se nos ha olvidado Vladi Vladi Mila Antigua Que a más de un año Las autoridades Policiales Y oficiales No han dado respuesta A este pueblo De esta muerte De este vil asesinato Que inicia la lucha A partir de estos momentos Y que nosotros Vamos en ascendencia De lucha Para conseguir Las demandas De este pueblo De San Francisco De Macorís Y su desarrollo Bueno hay esta actividad Realizada repito En el sector Pueblo Nuevo Y calles De San Francisco De Macorís Vamos al corte El regreso Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo Innovar Innovar es lo que nos ayuda A crecer y avanzar En los negocios Brinde la comodidad De sus clientes Necesiten Con la rostizadora De pollo Totalmente fácil De usar Limpiar también Y sin hacer Sin hacer mucho reguero Usted puede conseguirla En L&R Comercial Porque esa rostizadora Solo en L&R Comercial Donde todos Absolutamente Todos Califican Todavía está con nosotros La niña Frangeli María Pantaleón Prácticamente en esta Parte final del programa Hemos llegado A la meta Pero necesitamos Que usted puede Porque ella necesita Quizás Algún dinerito Para movirse Medicamentos También que uno adelante Es apenas un proceso Son todos esos exámenes Que se va a practicar La Infante Mírenlo ahí Todos Son muchos exámenes Mírenlo ahí Comprobado por la doctora De Sedimat Ahí está con el sello Y todo Miren En lo que la línea telefónica Puede seguir abierta 725-0707 Usted puede llamarnos Con nosotros Su nombre Dirección y teléfono Y su aporte Sobre todo Vamos a ver La siguiente información Trasladan acusados De matar joven En Salcedo En la mañana de hoy Mírenlo ahí Fueron trasladados Desde aquí Desde San Francisco De Macorís No se dejaron Ver los rostros Los acusados De participar En la muerte Del joven Giorgelín González Ahí está En el municipio De Salcedo Trasladado bajo Un contingente policial También Marchó La Ahí está El momento En que salían Ellos Vamos a ver Las declaraciones De Xiomara Arias Vocera del Comando Regional Noreste Adelante Sí En el día de hoy Fueron trasladados A la ciudad De Salcedo Donde allí Serán procesados Varias personas De cuales están Siendo investigados Con relación A la muerte De un joven En fecha En el mes de enero De este mismo año La muerte De Giorgelín Quien residía En Conuco Salcedo Quien falleció A consecuencia De múltiples Heridas Por arma de fuego La policía En el día de hoy Trasladaron A más de cinco personas Para fines de investigación Con relación A este caso Donde allí Serán procesados ¿Hay otros vinculados? ¿Otras personas? No, no Solamente están Esas personas Y ya fueron todos Llevados Trasladados A la ciudad De Salcedo Ahí está Trasladado En el día de hoy Hacia la ciudad De Salcedo Ellos Y el vehículo Que se dice Donde ellos Se desplazaban Al momento De cometer el hecho La casa De la estufa 20 reparación De estufas Y lavadoras Fabricación De estufas Industriales De alta calidad Venta de equipos Para su vehículo De gas En la avenida Libertad 140 Aquí en San Francisco De Macorís De Macorís Y en agua En la calle 27 de febrero Esquina De alta gracia Ahí está La casa De la estufa Miren Se entrega El acusado De matar De puñaladas A su cuñado El pasado fin de semana En el sector De alta gracia Aquí en San Francisco De Macorís Así que ahí está El momento En la entrega De este hombre Repito Que está acusado De cegarle la vida A su cuñado Apuñaladas Vamos a ver entonces La información Adelante No, la discusión pasó Porque él Estaba en un cumpleaños Compartiendo con una hermana De una cuña mía Y él llegó Allá Y el cuñado El marido de la cuña mía Estaba hablando con él Y yo Le dije Venga acá Para preguntarle algo Y me dijo No, eche para allá Y yo le dije No, pero venga acá Y después ellos salieron A hablar para afuera Cuando ellos salieron A hablar para afuera Ellos salieron A hablar para afuera Entonces Estaba hablándole duro Y yo le dije Venga para acá Entre para acá Entre para acá Cuñado Y de una vez Me sacó un cuchillo Y me largó ¿Y qué es cierto Que el problema Fue por la casa? Porque tú te oponías Que él vivía en la casa Allá después No, eso no Eso no, nunca ¿Te sientes arrepentido? Claro que sí ¿Te sientes arrepentido? ¿A anteriormente ¿Han tenido problemas ustedes? No, discusiones así Solamente Nada más De familia ¿Por qué duraste tantos días? ¿Para curarme? Porque no quería Entregarme así Todo herido Como estoy Vea ¿Me tiró también? Sí, vea Él me largó primero Y me tuve a matar Y no me mató Porque Dios no quiso Espero que la familia Me perdone la mamá Y mi hermano estaba desarmado Y cuando él le cogió un colín Le dio un machetazo en la cabeza Que está gravemente herido Está herido en un dedo Tiene una puñalada aquí Que tiene el brazo hinchado Y todo ha golpeado Entonces mi hermano no se entregaba Porque estaba asustado Pero yo y mi mamá Bueno, ahí está Se entrega entonces La mañana de hoy Ante el cuartel Aquí en San Francisco de Macorís Este hombre Miren señores Continuando con las noticias A nombre A nombre de Mamalupe Asadero Hoy todos y todas El momento especial A compartirlo Con una rica cena En Mamalupe Somos expertos en carne Para usted halagar Ese ser querido Llévela O llévelo a cenar Esta noche en Mamalupe Calle Salcedo Esquina 27 de Febrero Aquí en San Francisco de Macorís Para cenar bueno Esta noche Día de San Valentín La mejor carne Disfrútela En Mamalupe Asadero Arturo Ortiz Acusado De abusar O de Mejor dicho Agredir sexualmente A menores Haciéndose pasar Por instructor de batón ballet Ayer fue reenviada A la audiencia Que se conocía La medida de coerción Este hombre sigue diciendo Que es inocente Escuchemos No, no señor No Vamos a demostrar En el tribunal No, en este proceso Es un momento No, no Soy profesor Pero no pasó eso Gracias a Dios Encantado No, no Gracias a Dios que no No, no señor No, no, gracias Maestro Profesor de educación física Repito Quien Sigue Manifestando Que es inocente Que nada Tiene que ver Con esas acusaciones En su contra Miren Por aquí Tengo a Yesenia Por aquí Tengo a Luz Por aquí Tengo a la madre De la niña También Verdad Continuamos recibiendo llamadas Quien pueda comunicarse Sube el teléfono Por favor El teléfono suyo El teléfono suyo El teléfono es 829-957-0560 Este es mi número de contacto Repítalo de nuevo 829-957-0560 Para las personas Que puedan Que vayan a aportar Pueden llamar Y miren Señor director Por favor Rostros a ella Jorge Los rostros a ellas Jorge por favor Los rostros Para que las personas Que nos llamaron Mírenlo ahí Tanto el rostro de ella Como de ella también Verdad Los rostros de ellas Ellas son Quienes pasarán O ella O ella pasará Por su casa O por el negocio Donde usted ha dicho Le estarán llamando Con el teléfono Que ella ha dicho Y si no es a una de ellas dos No le entreguen Ningún tipo de dinero Por favor Así que muchísimas gracias A todos y a todas En este día de la mitad Que regalo más lindo El número de ella Que lo repita de nuevo Ella lo ha dicho El teléfono 829-957-0560 Ese es mi número de contacto Ella se va a comunicar Con ustedes también Ella se va a comunicar Con ustedes también En lo adelante A través de su teléfono Para usted le diga Por donde pueden pasar A buscar ese dinerito Porque hemos colaborado En la causa De esta preciosura Que todos debemos De seguir Aportando Porque ella Necesita vivir Tanta inocencia Y que regalo más lindo En el día de hoy En este día De San Valentín Que lindo regalo Bendiciones A ustedes las gracias Por haber estado Con nosotros A todo el que no has escrito A través del whatsapp Pedimos excusa Le dimos el espacio A esta madre A esta tía Y bendiciones Mañana regresa Ayúdenme a decirlo No Al final tiene que decir Sobre todo Mañana regresa La fuerza informativa Sobre todo Bendiciones 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 Gracias.